la cantidad justa para no estropear el parque y a la vez poder limpiarlo me gusta he estado probando el último modelo sacado al mercado por treame bot el l10 prime ya analicé hace unos meses el l10 ultra ambos son equipos de gama alta con todas las prestaciones posibles este l10 prime simplemente machaca a cualquier robot aspirador convencional que tengáis en casa incluso los mejores y es que además de características superiores como no pasa auto elevables cuentan con auto limpieza y secado ese era uno de los problemas de los robots hasta la aparición de los l10 si dejabas agua en el depósito de agua de los robots y programar la limpieza pues a regresar a sus bases se quedaba la mopa mojada y en muchos casos goteaba peligrosamente la zona era una aguarrada y al final sólo fregabas si estabas presente para quitar la mopa y secarla pues eso está totalmente solucionado aquí entre otras cosas en esta ocasión tenemos un empaquetado enorme y es que sólo la base ya ocupa casi todo el contenido además cepillo lateral alimentador e instrucciones también tenemos dos mapas que nuevamente son magnéticas no hay mecanismo físico que las sujete lo que facilitará que se elevan o bajen durante su uso tremendo esta era una de las cosas que me fascinó del l10 ultra también evidentemente la base y el aspirador tanto la base como el propio aspirador están construidos en plástico blanco con un diámetro de robot de 35 centímetros y una altura de paso de poco menos de 10 con 4 tenemos la torreta con el sensor lidar y junto a ella tres botones físicos es posible lanzar el robot a limpiar sin ellos pero bueno perderemos las funcionalidades de la aplicación el robot tiene los típicos sensores por todo su perímetro incluido uno de ultrasonidos además de la torre láser encargada de evitar obstáculos y generar los mapas debajo del robot dos enormes ruedas con mucha amortiguación individual está la rueda central sensores de caída especialmente importantes en este modelo ya que está totalmente preparado para una casa con varias plantas también tenemos las piezas para colocar el cepillo lateral y las dos mapas estas mantienen su diseño ya visto en el l10 ultra colocación magnética y basculación en esta ocasión de hame optado por incluir directamente el cepillo de silicona que minimiza el enredado de pelo si tenéis mascota entenderéis arriba la tapa con el depósito de polvo que cuenta con una capacidad de 450 mililitros con el filtro epa aquí tenemos una de las diferencias entre este modelo y el l10 ultra y es que éste no vacía residuos en la base sólo la suciedad del agua el ultra si el sensor de ultrasonidos detectará la existencia de alfombras lo que hará que deje de aplicar líquido a las copas y además se leve también tenemos en la zona trasera los pines de carga la base es una torreta de 44 centímetros de alto tiene un led en el frontal y una tapa superior dentro dos depósitos el de la izquierda de aguas sucias y el derecho para el agua limpia se distinguemos cada uno es un color diferente uno es transparente y el otro es un poco gris son 2,5 y 2,7 litros respectivamente 2,5 aguas sucias a la base se accede por una pieza que viene separada y que deberemos colocar que hace subir ligeramente robot al llegar a recargar hay dos zonas con la forma de las mopas las especificaciones completas del l10 prime son 4000 pascales de poder de succión una batería 5200 mil amperios hora que dura hasta 210 minutos sensibilidad de ultrasonidos de caídas wifi es compatible con alexa con google y tenemos aplicación para el móvil la instalación es muy sencilla colocamos el cepillo lateral y las dos copas magnéticas lo dejamos en su base y ahora tocará rellenar el depósito de agua limpia el derecho podemos si lo deseamos pues echar algún producto de limpieza también si bien podemos usarlo sin aplicación para el móvil como decía antes bueno pues para sacar todos sus jugos mejor tenerla la propia detectar al robot y lo añadirá al listado de máquinas como es habitual necesitará hacer un mapa inicial de la casa es conveniente en este mapa tener la casa despejada es decir despejada me refiero a si tenemos una bolsa de la compra una mochila pues esas cositas subirlas en el sofá por ejemplo una de las cosas que me suelen preguntar en los comentarios de los vídeos de robots de este tipo es si permiten ser usados en viviendas de dos o más plantas en esta ocasión si la aplicación está preparada para tal fin permitiendo tener tres mapas para tres plantas una vez hecho el mapa base podremos desde la aplicación gestionar la casa me refiero pues a dividir la casa en habitaciones o a juntar habitaciones usando la opción por eso de separar o unir esto viene bien para decirle que limpie pues una sola habitación o dos o el orden de limpieza también primero el salón luego la cocina etcétera podemos dar nombres a las habitaciones y modificarlas a nuestro antojo también podemos poner zonas prohibidas zonas donde no queremos que pase robot también podemos añadir paredes virtuales para que evite esa pared o la rodee y zonas donde no queremos que trape es decir que pase el aspirador pero no la mopa es muy muy completo en el aspecto software me parece el aspecto una parte fundamental de estos robots también podemos indicar los niveles de potencia que queremos aplicar por ejemplo una mayor aspiración lo que conllevará más nivel sonoro también podemos gestionar la cantidad de líquido que queremos usar a su paso por ejemplo para un parque pues es bueno usar poca agua pero más en un gris más cosas así también por supuesto podemos planificar las limpiezas tiene una opción de mapa 3d aunque yo personalmente pues no le he visto la utilidad el robot cuenta con muchos sensores el principal es un lidar que mide a la perfección las distancias y ahora que pueda evitar los obstáculos con facilidad y no chocándose lo rodeará cuando se tercie lo cierto es que hace un mapa muy preciso de la casa y cuando se topa con por ejemplo la pata de una mesa pues es capaz de bordearla para limpiar todo lo posible y qué tal la limpieza pues genial tiene 4000 pascales de succión es muy potente nos permite hacer aspiración y trapeado a la vez y lo hace muy bien muy limpio cuando regresa a su base pues deja de trapear para no ensuciar al igual que cuando detecta una alfombra o en las zonas que le hayamos indicado en la aplicación este tipo de mapas que ya vimos en el l10 ultra son una verdadera pasada no son mapas estáticas que se dejan arrastrar sin más no giran cada una a 180 revoluciones por minuto y además el robot regresa a la base para limpiarla regularmente es decir no hace una casa entera con la mopa sucia no llega un momento que va a la base y las limpia en este que en este momento no las seca las limpia porque va a seguir usándolas y así evita pues eso que vayamos ensuciando el resto de la casa cuando hace esto las limpia y regresa a donde estaba para seguir con sus tareas una vez terminada la limpieza de la casa en la estación de carga limpia las mopas pero en esta ocasión una vez que ha terminado totalmente la tarea además la seca esto es muy importante para evitar olores por cierto las mopas no sueltan líquidos sin conocimiento sino que se inyecta agua según quiere el robot el fregado o trapeado es muy bueno además las mopas giran y dejan el suelo de 10 incluso si hemos derramado líquido como digo no es un simple arrastre de una mopa como en otros aquí giran y además son dos y son capaces de quitar manchas sí que es cierto que en cuanto a tiempos de limpieza pues tarda algo más que otros robots y tiene una explicación si usamos las mopas cada cierto tiempo va a regresar a limpiarlas cosa que no hacen otras máquinas menos higiénicas esto evidentemente incrementa los tiempos pero mejora notablemente la limpieza el hecho de que las mopas giren hace que su potencia de limpieza sea muy superior a las simples mopas estáticas de los robots tradicionales el robot está conectado a la wifi de casa que además puede ser de doble banda y nos permitirá conectarlo a alexa y al asistente de google de tal manera que podamos indicarle a este que haga la limpieza esto es algo que yo suelo hacer cuando vuelvo de viaje media hora antes o 40 minutos antes de llegar pues le digo al android auto mientras conduzco que limpie la casa de tal manera que al llegar pues ya está todo perfecto y si algún problema pues llegó a tiempo de solucionarlo en teoría la batería 500 200 miliamperios hora aguanta hasta 210 minutos en un aspirado o trapeado una de las dos y 150 minutos y realiza ambas funciones en el modo estándar no el máximo 150 minutos está muy bien no creo que muchos tengamos una casa para agotar esta batería el tiempo de recarga es algo elevado por encima de cinco horas desde cero pero salvo que vivamos en un palacete pues nunca drenaremos tanto la batería está muy bien da para un casoprón entero que no es mi caso ahora de las conclusiones y hora de suscribiros si no lo estáis ya se trata de un modelo realmente potente y completo que básicamente se diferencia de su hermano mayor el ultra en que esté el prime no dispone de auto vaciado de residuos sólidos el ultra si el mapeado realmente bueno y su capacidad para evadir obstáculos perfecta la aplicación para mí algo súper importante es muy completa nos permite gestionar mapas diferentes plantas zonas a evitar donde no trapear muy muy buena que sea autolimpiable pues es un puntazo porque siempre tendremos la mopa en perfectas condiciones a esto ayuda por supuesto que la seque al terminar su tarea imprescindible pues para evitar olores a agua sucia y humedades buena duración de batería en general pues un producto muy redondo os dejo enlace abajo en la descripción espero haberos ayudado y os veo el próximo vídeo un saludo bye